Este es un mapa original de la zona de las misiones jesuíticas del Paraguay Fue impreso en 1756 Vamos a retirarlo del marco y analizar que puede contarnos acerca de la historia de las reducciones jesuítico-guaraníes Bajo la experiencia jesuítico-guaraní, historia, arquitectura, arte, aspectos antropológicos y religiosos se imbrican Este mapa será nuestro primer índex para abordar esos territorios Este mapa formó parte de una obra monumental de la Véprevaux llamada Historia General de los Viajes Según el largo título, reflejaba los viajes conocidos por tierra y por mar costumbres, comercio y religión de los pueblos que abarcaba Si se observa la superficie, hay unos dobleces que indican que el mapa estuvo plegado en el interior del libro Prévo, célebre en su tiempo, había nacido en 1697 y se había formado con los jesuitas El puerto de Buenos Aires fue el lugar de arribo de coadjutores y sacerdotes de la Compañía de Jesús que habían embarcado en Europa Llegados al Río de la Plata, luego serían destinados a las misiones jesuítico-guaraníes Allí en Buenos Aires estaba la Manzana Jesuítica hoy conocida como Manzana de las Luces que albergaba el Colegio de la Compañía de Jesús Este enclave urbano tenía una apariencia similar a las manzanas jesuíticas de Córdoba y Santa Fe cada una con sus patios, dependencias y templo La manzana delimitaba gran cantidad de espacios Procuraduría, biblioteca, refectorio, talleres y una gran huerta Desde 1733, en Buenos Aires, en dependencias del antiguo colegio dio comienzo la enseñanza de filosofía Ríos Paraná y Uruguay arriba estaban las misiones Este mapa omite la reducción jesuítica de Chapeyú de modo que el pueblo jesuítico más austral que especifica es la Cruz cuyo núcleo urbano estuvo protegido por murallas De esas murallas sobreviven pequeños sectores en ruinas El reloj de sol tallado en piedra que originalmente estaba situado en el patio del Colegio de la Misión es el más importante resto patrimonial conservado A unas 18 leguas de la Cruz estaba la Misión de Santo Tomé cuyo nombre no aparece en este mapa Del otro lado del río Uruguay se encontraba la Misión de San Borja En su templo trabajó el milanés Giuseppe Brassanelli quien había llegado a Buenos Aires en abril de 1691 Brassanelli fue el más activo coadjutor en Paracuaria Introdujo el lenguaje barroco en las artes visuales de las misiones Fue quien labró algunos de los más importantes retablos junto con su estatuaria En San Borja, Brassanelli labró los retablos, se ocupó de la estatuaria y trabajó en lo pictórico Antes había pasado por Córdoba donde resulta más que probable que labrara los retablos de la Iglesia de la Compañía y la Capilla Doméstica En este mapa Córdoba aparece con su nombre en francés junto a San Miguel de Tucumán era la ciudad más importante del centro del territorio virreinal En Córdoba residía el Provincial de la Compañía máxima autoridad de la provincia jesuítica del Paraguay o Paracuaria En Candelaria residía el Padre Superior de modo que los memoriales que circulaban entre Córdoba, Candelaria y el resto de las misiones jesuíticos guaraníes definían el sistema de administración Hasta 1726, año de su fallecimiento residió en Córdoba el compositor Domenico Zippoli Había llegado a Buenos Aires en 1717 en el mismo barco que traía a otros importantes coadjotores jesuitas como Primoli, idóneo en arquitectura Mientras residió en Roma, fue organista en el jesu Publicó las Sonate d'Intavolatura que se cuentan entre las obras importantes para clave y órgano de la primera mitad del siglo XVIII Música 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 Luego de su ingreso a la Compañía de Jesús decidió sumarse a la tarea jesuita en América Zippoli nunca estuvo en las misiones pero desde Córdoba concibió música específicamente misional adaptada a las necesidades interpretativas y doctrinales de los pueblos jesuíticos guaraníes sus partituras se copiaron en el área jesuítico guaraní y en la chiquitanía para ser distribuidas entre las capillas musicales su música se interpretó fervorosamente en Paracuaria La primera reducción jesuítico guaraní fue San Ignacio Guazú fundada en 1609 es una de las ocho reducciones actualmente en suelo paraguayo en San Ignacio Guazú se desempeñaron hábiles tallistas guaraníes una escuela escultórica del último cuarto del siglo XVII trabajó según patrones hieráticos, icónicos posteriormente estos tallistas adhirieron a los modelos berninianos que introdujo Brassanelli este arcángel Miguel combina ambas voces las piernas tiesas recuerdan el primer ciclo del arte misionero en el siglo XIX mientras que los lazos y moños son claramente barrocos de este modo sobre el atavismo guaraní cuyo carácter totémico predomina se inscriben rasgos formales del barroco en este mapa leemos los nombres de otras dos misiones nuestra señora de fe y santa rosa el templo de santa rosa se perdió en un incendio en el siglo XIX por los inventarios y por descripciones de viajeros como Martin de Moussy sabemos que fue uno de los espacios de mayor riqueza y belleza la abundancia de imágenes sustentaba el horror vacuo y barroco el campanario inconcluso se observa en esta foto antigua posterior al incendio a la izquierda se identifican las ruinas del frontis del templo la contigua capilla de Loreto conserva murales misionales los únicos que han sobrevivido y varias piezas importantes la anunciación tallada por Brassanelli y una pietá donde seguramente trabajó un maestro guaraní en santa maría de fe dos arcángeles de mano de Brassanelli testimonian su conocimiento del barroco romano bajo la influencia de Brassanelli en los talleres misionales esos lenguajes barrocos se trasladaron a las selvas de la provincia jesuítica del Paraguay la voz atávica mantuvo su pulso vital bajo estas capas estéticas por indicios documentales estudios lingüísticos y antropológicos sabemos que esa voz atávica invocó a sus númenes originarios así se yuxtapusieron los cultos y las imágenes actuaron como mediadoras de la provincia jesuítica del Paraguay de la provincia jesuítica del Paraguay de la provincia jesuítica del Paraguay de la provincia jesuítica del Paraguay